Para reconocerlas en imágenes, que es lo primero que vamos a hacer, tenéis que recordar las fases que hemos visto antes o por lo menos las fases de la mitosis, profase, metafase, anafase, telofase, lo que ocurría en cada una, y este truco. Que la primera división meiótica empieza con bivalentes y termina con cromosomas, y que la segunda empieza con cromosomas y termina con cromátidas. Lo voy a hacer en la pizarra porque luego también vamos a dibujar unas cuantas, que es lo que más cuesta de estos ejercicios, pero es la primera vez que grabo en ella, así que no tengo nada de práctica, espero que salga bien. Vamos a empezar por esta. Lo primero que hay que hacer en estos ejercicios es intentar relacionar la imagen que tenemos con alguna fase de la mitosis. Profase, pues no porque tendría que tener algún resto de la envoltura nuclear o algo parecido. Metafase, tendría que tener la placa ecuatorial. ¿La tiene? Ah, sí, tenemos estructuras en el centro, en el ecuador de la célula, formando la placa ecuatorial. Podría serlo. ¿Una anafase que ya se estarían separando? No. ¿Una telofase que ya parecería que hay como dos células a punto de formarse? Tampoco. Esta es una metafase. Y esto es lo que no tengo nada de práctica, en escribir en la pizarra. Me estoy escribiendo metasa. Metafase. ¿Pero cuál? ¿La 1 o la 2? Y ahora es cuando nos vamos a esto. ¿Qué es lo que vemos ahí en el centro? ¿Bivalentes o cromosomas? Bueno, vemos cromosomas, obviamente, pero son bivalentes. Esto es un bivalente, esto es otro bivalente. Estos dos cromosomas son homólogos, estos dos cromosomas son homólogos. Así que tenemos una metafase con bivalentes. Si tiene bivalentes es la 1. Será la metafase 1. Muy bien. Y ahora esta. Si queréis podéis parar el vídeo e intentar hacerla vosotros mismos. ¿Por qué no? Cuanto más practiquéis mejor. Vamos con ella. Intentamos relacionarla con alguna fase de la mitosis. ¿Profase? Para nada. Ni estructura ni restos de la envoltura nuclear. No. ¿Metafase? No tenemos exactamente una placa ecuatorial de estructuras colocadas ordenadas en el medio. De hecho lo que tenemos es fragmentos. Dirigiéndose hacia los polos. Como en una anafase. Estamos en una anafase. Anafase. ¿Pero cuál? ¿La 1 o la 2? Pues ¿qué tenemos? ¿Tenemos cromosomas yendo hacia los polos? ¿O tenemos cromátidas yendo hacia los polos? Tenemos cromátidas. Lo que se ha roto es un bivalente o un cromosoma. Lo que se ha roto aquí, por ejemplo, es un cromosoma. Si fuese un bivalente a cada lado, estaría yendo un cromosoma entero. Igual que si esto ahora se separase, a cada lado iría un cromosoma. Aquí a cada lado va una cromátida. Pues estamos en la anafase 2. Anafase 2. Espero que lo estéis entendiendo bien. Esta otra. La tercera. Esta estructura es típica de la telofase. Tenemos el anillo de actina que se ha formado porque la célula ya tiene avanzada la citocinesis, que hará que termine dividiéndose. Se están volviendo a formar las envolturas nucleares. Los microtúbulos del uso acromático están ya desapareciendo. Estamos en una telofase. Clarísimo. ¿Pero cuál? ¿La 1 o la 2? Bueno, ¿qué se va a quedar en las nuevas células? ¿Cromosomas, que sería con lo que terminaría la primera, o cromátidas, con lo que terminaba la segunda? ¿Cromátidas? ¿Cromosomas de dos cromátidas o cromosomas de una cromátida? ¿Vale? ¿Cromosomas de una cromátida? Pues estamos en la telofase 2. ¿Y esta otra? Aquí también tenemos una telofase, pero lo que se va a quedar en los núcleos de las nuevas células son cromosomas de dos cromátidas. 1 y 2, 1 y 2, así que será una telofase 1. Y por último, esta de aquí. Aquí lo que vemos es una célula que todavía está redondeada y se ven los restos de la envoltura nuclear. Estos son los elementos que tenéis que buscar. Algo como placa ecuatorial, o elementos separándose y alejándose hacia los polos, o esta forma así, con envolturas nucleares formándose otra vez, o envoltura nuclear. Fragmentos de una envoltura nuclear, solo una vez y no dos, como podría ser en una telofase, es lo que encontramos en una profase. Qué raro, profase. Estos fragmentos podrían ser de que la envoltura se estuviese volviendo a formar, como hace aquí, o desorganizándose, rompiéndose, como en la profase. Pero como solo hay una, sabemos que estamos en una profase. Profase, la 1 o la 2. Muy bien. Aquí podemos utilizar esto de, si es el principio, ¿con qué se está empezando? ¿Con bivalentes como se empieza en la primera, o con cromosomas como se empieza en la segunda? Ahí no se ven bivalentes. No hay dos cromosomas que estén como muy unidos entre ellos, y así. Podríamos decir que es una profase 2. Otra herramienta, otro truco que podríais utilizar, saber la dotación cromosómica que tiene. Todas son 2N, o han venido de una célula 2N igual a 4. Si esta célula, en vez de 4 cromosomas, tiene solo 2, es que esta célula ya no es 2N igual a 4, sino N igual a 2. Teniendo en cuenta que había venido una 2N igual a 4. Si ahora tiene 2, es que es N igual a 2. Es decir, es haploide. Y si es haploide, tiene que estar empezando una profase 2. Bueno, esto sería reconocerlas. Habría más ejemplos, pero creo que los podéis hacer todos vosotros. En la página web, que ahora mismo no está todavía preparada, pero que faltarán unos días para que la tenga completa, o al menos para que podáis ver estas cosas, habrá ejercicios de selectividad resueltos, o para que lo resolváis vosotros con las respuestas en otro sitio, para que podáis practicar, ¿vale? Y el último tipo de ejercicio que vamos a ver, es cuando nos piden, por ejemplo, que dibujemos una célula 2N igual a 4, en anafase 1. Y tenemos que dibujarlo. Como está en anafase, que es cuando se están separando las cromátidas o los homólogos de un bivalente, y la célula ya está en citocinesis, así que está alargándose, la voy a dibujar un poquito alargada. Así. La he hecho muy grande. Bueno, está bien. Dibujamos lo más fácil que nos venga. Para mí sería empezar con los centrosomas. Así. Con los dos centriolos perpendiculares. Y algunos microtúbulos saliendo de ellos. Y tenemos que dibujar los cromosomas. En este caso, es una célula 2N igual a 4, que está en anafase 1. Y en anafase 1, aún es diploide. Así que va a tener que haber 4 cromosomas. En la anafase 1, que era con bivalentes y cromosomas homólogos, lo que se rompe son los bivalentes y lo que se va hacia los polos, cromosomas. Así que los vamos a dibujar. Los podéis dibujar así, sencillamente, pero ya que estamos en la meiosis, y en la meiosis se produce sobrecruzamiento, esto de que los cromosomas se intercambien trozos y por eso es como que tienen dos colores, si lo hacéis con colores, está muy bien, y si no, podéis dibujarlos así, por ejemplo, hacerlos como así, en una forma muy rara que he hecho, y algunos trozos, colorearlos, de negro, ¿vale? Y así sí que sería como si fuese mezcla de dos cromosomas distintos. Entonces, por ejemplo, aquí, tampoco lo voy a hacer con mucho detalle para no alargarnos mucho, yo dibujaría lo que habrían sido los bivalentes, estos dos cromosomas son homólogos, habrían formado un bivalente antes de que se rompiese, va a estar con cinetocoros unidos a él, no, este va a ser su cinetocor y va a estar con microtúbulos unidos a él, aquí dibujaría otro porque tengo que dibujar cuatro porque estamos en una célula 2n igual a 4 y ahí los cinetocoros. ¿Sabéis que cuando lo que rompemos son bivalentes, es decir, durante la fase 1 meótica, durante la primera división meótica, solo se forma un cinetocoro, ¿veis? Aquí solo se forma un cinetocoro, es una forma de controlar que solo se arranque un cromosoma y no que se arranque una cromátida y que por otro lado se arranque la otra cromátida porque se hayan podido unir microtúbulos, solo se hace uno, una curiosidad casi. Y bueno, hacemos algunos trocitos así para ser más precisos que el otro que es con el que se ha intercambiado los trozos sea como el negativo de este, es decir, que este lo tiene blanco pues aquí se lo ponemos negro, toda esta parte que este la tiene blanca aquí va a ser negra, así es como que se han intercambiado los fragmentos. Y esto es bueno, lo voy a hacer muy simple, ¿vale? Así. Y bueno, ya tendríamos nuestra anafase 1 de una célula 2n igual a 4. ¿Qué pasaría si nos diesen, si nos pidiesen una célula 2n igual a 6? Pues que aquí tendría que haber 6 cromosomas. Dibujaríamos uno más, un bivalente más, 2 cromosomas más. Así. También con un subrocruzamiento que se nos ocurriase. ¿Entendéis? Esta sería con 2n igual a 6. 2n igual a 2 pues sería solo con dos cromosomas. Quitando este y este. ¿Entendéis, no? Ahora nos vamos a quedar con el ejemplo de 2n igual a 6 porque ya hemos visto muchos 2n igual a 4 y vamos a hacer otra fase distinta. Lo vamos a complicar un poco, nos vamos a ir a la segunda, a la segunda división meiótica. Podemos hacer una, ¿cuál? ¿Una metafase? Una metafase 2. No la hemos hecho hasta ahora, está bien. Una metafase 2. Por no hacer algo que ya hubiésemos hecho. Una metafase 2. Meta medio. Así que vamos a tener una célula así como redondeada y aquí en el medio, en el ecuador, va a estar una placa ecuatorial. ¿Qué va a tener? Estamos en una metafase 2 así que, si es la 2, va a tener cromosomas que luego se romperán en cromátidas, pero en la metafase aún tenemos cromosomas. Cromosomas, por aquí. ¿Cuántos cromosomas? La célula era 2n igual a 6, pero la célula original. Y ahora estamos en una metafase 2 y durante toda la segunda división las células ya no son diploides sino haploides. Será n igual a 3. Así que aquí vamos a tener 3. Y es que en estos ejercicios, cuando os pidan ya de una segunda, no hace falta que dibujéis una célula y otra célula como si fuese todo el resultado de la primera y a cada una le hagáis todo así como hacíamos antes. ¿Vale? Con una suficiente. Igualmente, aquí por ejemplo tenéis una anafase 2 y para cuando se está en la segunda división ya habría dos células realizando la anafase. Pero pueden sólo ponernos una para que la reconozcamos. De todas formas, esta célula va a estar en la anafase 2, aunque no nos dibujen al lado la otra que se habría formado para cuando esta estuviese en la anafase 2, ¿entendéis? Así que aquí, metafase, cromosomas en el medio. ¿Cuántos? Tres. Dos cromosomas. Si fuese la uno, bivalentes, como teníamos aquí. ¿Cuántos? Tres cromosomas. Pues uno, no voy a hacer los coloritos para no perder mucho tiempo. Ahora sí van a tener los dos cineptocoros y todos van a tener microtúbulos unidos que serán los que los hayan colocado en la placa ecuatorial. Y aquí los centrosomas. Los organizadores de microtúbulos. Estaría una metafase 2. Y para terminar vamos a hacer una telofase 2. Yo creo que es la más difícil de hacer de todas. Si la conseguís os tendría que salir cualquiera de las demás. Y para complicar más las cosas va a ser de una célula que era 2N igual a 8. Así que N no va a ser 3 sino 4. N es importante porque como estamos en la 2, segunda división meiótica, las células ya van a ser haploides. N. N igual a 4 en este caso. Vamos con ella. Telofase. Es la última fase y la célula ya se está dividiendo. Está con la citocinesis muy avanzada así que la vamos a dibujar que se note que la célula está a punto de dividirse en dos células. El anillo de la actina queda muy bien que lo dibujéis así. Le da como una idea de tres dimensiones a la célula. Tenemos los centrosomas ya totalmente en los polos con unos microtúbulos más cortos que los que tenían antes. el uso acromático ya ha desaparecido de la célula se está desintegrando. Las envolturas nucleares están reapareciendo así una en cada una de las dos nuevas células que se van a formar y dentro tendremos los cromosomas que serán de una o de dos cromátidas. ¿De cuántas? Bueno, vamos a ver. Estamos en una telofase 2 así que la 2 termina con cromátidas. Aquí vamos a tener cromátidas. ¿Pero cuántas cromátidas? Ah, esto es lo más difícil. Podemos decir que como era n igual a 4 como ahora es una célula ploide n igual a 4 en total va a haber cuatro cromátidas, ¿no? Así que serán dos aquí y dos aquí. Error. No. Porque mirad, la célula es haploide desde que empieza esta segunda división ya en su profase en la que tendría cuatro cromosomas así. ¿Vale? Esto sería su profase. Y luego entraría en la metafase y como es n igual a 4 tendría cuatro cromosomas puestos ahí en la placa ecuatorial. Y luego vendría la anafase y estos cromosomas se romperían en cromátidas y tendríamos cuatro cromátidas yendo para un lado y cuatro cromátidas yendo para el otro lado. Eso quiere decir que aquí no va a haber dos cromátidas sino cuatro. Cuatro aquí y cuatro aquí. Así que ahora en cada una de estas dos envuelturas nucleares hay que dibujar cuatro cromátidas. ¿Habéis entendido esto, no? Cuatro en cada una. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Aquí ya se estarían descondensando pero bueno, en la meiosis os permiten que los dibujéis así en todos los momentos en los que se está descondensando porque la idea es que se entienda cómo acaban las células porque luego esto se divide y nos quedan dos células con su núcleo. dos células N igual a cuatro haploides con cromosomas de una cromátida. Y este es el objetivo de la meiosis. La habríamos conseguido, hemos dibujado la fase más difícil exactamente por esto. Una célula que era 2N igual vale, es suficiente, qué rico. Gracias por ver el video.